Cuatro municipios de Quintana Roo concentran el 85% de los delitos, informó el fiscal general Raciel López Salazar. Destacó que no habrá tratos ni arreglos con bandas criminales. Lo que le puedo decir es que cualquier servidor público que tenga vínculos anteriores, presentes también, se va a proceder conforme a derecho. No le puedo comentar en este momento si qué mandos han permeado la delincuencia, pero lo que sí es el compromiso de esta nueva administración es que vamos a proceder con todo. Estamos trabajando y estamos combatiendo la delincuencia como nunca. Estoy pisando y estoy pisando calle. Señaló que trabajarán para dignificar las instalaciones de la dependencia y las condiciones de sus empleados. Indicó que el abandono llega a tal grado que hasta las celdas se utilizan como oficinas. El fiscal destacó que trabajarán para desarticular las bandas criminales. No tengo compromiso ni tampoco vínculos con ningún grupo delictivo. Puedo caminar en la calle con la frente en alto concluyó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.